Nadie sabe esto, pero conocí la música por ti Sé que si pudieras pelearías mis batallas tú por mí Vences la distancia y es tu amor lo que jamás se va de aquí Tienes mi corazón, tienes cada canción Te amo y te amaré y a ciencia cierta sé Que nuestro amor ni con el tiempo va a desvanecer Si pudieras coger mi vida otra vez La viviría contigo amor de nuevo De nuevo Sabes un poco de todo, me proteges, me haces sonreír Somos tan iguales, tan distintos, pero tú me amas así Sé que te esperaba y que te amaba desde el día en que nací Tienes mi corazón, tienes cada canción Te amo y te amaré y a ciencia cierta sé Que nuestro amor ni con el tiempo va a desvanecer Si pudieras coger mi vida otra vez La viviría contigo amor No sé si fue la suerte Fue mi bendición tenerte Para mí Te amo y te amaré y a ciencia cierta sé Que nuestro amor ni con el tiempo va a desvanecer Si pudieras coger mi vida otra vez La viviría contigo amor de nuevo Si pudieras coger mi vida otra vez La viviría contigo amor de nuevo